Veide ha presentado el sistema de control de carrocería inteligente Veide Disurs en un evento tecnológico celebrado en su sede central de China. Desarrollado por Veide, está diseñado exclusivamente para vehículos de nueva energía, lo que convierte a la compañía en el primer fabricante de automóviles chino en disponer de la tecnología de control inteligente de la carrocería. El Veide Disurs Sistem ofrece tres tipos de dispositivos, el sistema de amortiguación inteligente de control de la carrocería, el sistema neumático de control de la carrocería inteligente y el sistema hidráulico de control de la carrocería inteligente. Tras los grandes avances alcanzados en las principales tecnologías relacionadas con los vehículos de nueva energía, Veide también se convierte en pionero a la hora de investigar el control del movimiento vertical, superando a la competencia en el suministro de sistemas para su control y dominando la tecnología del sistema de control inteligente de la carrocería para vehículos de nueva energía. Como sistema de control sistematizado de la carrocería, el Veide Disurs Sistem garantiza la máxima agilidad y una perfecta adaptación a la mayoría de condiciones de la conducción, minimizando el riesgo de vuelco y reduciendo el desplazamiento de los ocupantes durante las curvas a alta velocidad, las aceleraciones máximas o las frenadas de emergencia. Además, el sistema Veide Disurs puede proteger al vehículo de sufrir daños en una variedad de condiciones, como por ejemplo al circular sobre nieve, barro o agua.